Meditaciones para la octava de la epifanía propuestas por san alfonso maría del igorio huida de la sagrada familia a egipto día 3 aparece el ángel a jose en sueños y le da a saber que herodes andaba buscando a jesús para quitarle la vida por lo que le dice levántate y toma al niño y a su madre y huye a egipto he aquí que apenas ha nacido jesús y es perseguido ya de muerte herodes y figura de aquellos miserables pecadores que tan pronto ven renacido en su alma a jesucristo por el perdón le persiguen de nuevo a muerte volviendo al pecado buscan al niño para perderle jose obedece prontamente a la voz del ángel y avisa de ello a su santa esposa toma los pocos instrumentos de su oficio que podía llevar y que habían de servirle para procurar en egipto el sustento de su pobre familia maría a su vez reúne un pequeñito atado de pañales para el uso del niño santo y después se dirige al aposento se arrodilla ante su tierno infante le besa los pies y después con lágrimas de ternura le dice oh hijo mío apenas habéis nacido y venido al mundo para salvar a los hombres ya estos mismos te buscan para quitarte la vida dicho esto lo toma y siguiendo ambos esposos en llorar cierran la puerta y en la misma noche se ponen en camino consideremos las ocupaciones de estos santos peregrinos en tal viaje todas las conversaciones son de su amado jesús de su paciencia y de su amor aliviándose de esta manera en las penas e incomodidades de tan largo camino cuán dulce es padecer a la vista de jesús que padece acompáñate tú también alma mía dice san buenaventura con esto los tres santos y pobres desterrados y compadécelos en esta peregrinación que hacen tan fatigosa larga y sin comodidad roguemos a maría que nos conceda llevar en nuestro corazón a su divino hijo consideremos cuánto debería padecer especialmente en aquellas noches que había de pasar en el desierto de egipto la desnuda tierra les serviría del hecho al aire libre y frío llora el niño por dolor lloran maría y jose por compasión o fe santa y quien no llorará a ver al hijo de dios que hecho chiquito pobre y abandonado huye por un desierto para librarse de la muerte afectos y súplicas o mi amado jesús tú eres el rey del cielo más ahora te veo niño andando errante sobre la tierra decirme que andáis buscando yo os compadezco cuando os miro tan pobre y humillado pero más al veros tratado con tanta ingratitud por aquellos mismos a quienes habéis venido a salvar vos lloráis pero yo también lloro por haber sido uno de tantos que en el tiempo pasado os han despreciado y perseguido pero sabéis que ahora aprecio más vuestra gracia que todos los reinos del mundo perdonadme jesús mío todos los malos tratamientos que os he hecho permitid que así como maría os lleva en brazos cuando huí a egipto del mismo modo te lleve yo siempre en el corazón durante el viaje de mi vida presente a la eternidad amado redentor mío muchas veces te he desechado de mi alma pero ahora espero que hayáis vuelto a poseerla estrechadla pues a vos con las dulces cadenas de vuestro santo amor yo no quiero apartarme más de vos pero quién sabe amor mío si tendré que abandonarte de nuevo como lo he hecho anteriormente o señor mío hacerme morir antes que yo haya de usar esta nueva y horrenda ingratitud te amo bondad infinita y así quiero siempre repetir te amo te amo con todo mi corazón y de esta manera diciendo siempre espero morir en ti o jesús mío vos sois muy bueno muy digno de ser amado haced pues que os ame haced que todos los pecadores os amen y no os persigan dando luz hacernos conocer el amor que nos habéis tenido y el amor que tú mereces pues que andáis prófugo por la tierra niño tierno pobre llorando temblando de frío y buscando almas que quieran amarte o maría santa virgen o madre amada y compañera de los padecimientos de jesús ayudadme a llevar y conservar siempre en mi corazón a vuestro divino hijo durante toda mi vida hasta la muerte amén